¡Gol de México! ¡Gol mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes! Porque cayó el gol, lo dijimos, podía ser el gol ya de la sentencia en 46 minutos. Rompe el cuadro mexicano y llega Giovanni Casillas para firmar esa pelota en el fondo del saco del guardameta. Jonathan Cubero y así cierra buscando el título mundial la selección mexicana Everardo Herrera Soto. Arturo González lleva la pelota, Daniel se la da, Giovanni Casillas, el recién llegado del Monterrey. Es parte de las situaciones que se ven al final de un partido.